Miedo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro es donde ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Error en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno Él dijo mi pez se moriría y ve No, no Él dijo serás panzón y justo así fue No, no Él dijo que me quedaría sin pelo y mírame bien No, no Las profecías se cumplen cada vez